Buenos y santos días de República Dominicana, muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan aquí por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Bienvenidos sean ustedes a Matinal, hoy viernes 19 de agosto del año 2022. Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas dos horas. Buenos días, don Percio. Caminero, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Bueno, este 19, viernes 19 de agosto. Amanece bien, con un poco de lluvia ayer, interesante. Llovió bastante ayer, ¿eh? Con restar un poco la ola de calor. Pero nosotros decimos así, don Percio, que llovió mucho, pero en el Cibao llovió en la última semana. En el Cibao llovió desde la semana. Línea noroeste, Santiago, parte. Estamos en 19. También abonado. El 16, llovió mucho en Santiago. De hecho, le alteró el escenario al presidente, incluso. Pero, sin embargo, se nota ese calor insoportable. Sí, por eso te digo que es una ola de calor, pero el agua de ayer, pues, tiende a mejorar esto. Y tiende a mejorar un poco el estado gripal que hay en el país. Hay mucha gente afectada. Eso es así. O el estado gripal de fiebre y esas cosas. Ayer fue un día muy importante para el país y para la Policía Nacional, porque todo aquello que contribuya a modernizar, que contribuya a fortalecer una institución como la Policía Nacional, Entonces, eso es aplaudible, eso es destacable. El presidente Luis Abinader, en el día de ayer, encabezó un acto en la Policía Nacional junto al director policial Alberto Ten, en donde dio inicio al uso de drones por parte de la policía y una aplicación para las denuncias virtuales. Usted no tiene que ir a la policía para poner sus denuncias o para usted informar sobre la pérdida de un documento, que regularmente cuando se le pierde la cédula, se le pierde el pasaporte, o cuando ocurre un robo menor. Usted no tiene que ir a la policía a través de su app, su app, puede hacer ese tipo de acción y hasta pedir una certificación de policía. En cuanto a los drones, estamos hablando que estos drones tendrán sus servicios, son alrededor de 18 y 42 personas que van a manipular estos drones con un centro desde donde se capturarán y se manejarán las imágenes de estos drones. Estos drones, para que usted tenga una idea, tienen la capacidad de hacer captura, porque es estilo cine, según los informes que se dieron en el día de ayer, tiene captura a los estilos cine, o sea que puede desde 500 metros hacia arriba o de hasta 2 kilómetros puede utilizar. ¿Cuál es el interés? Bueno, pues, en aquellos lugares donde ocurran hechos delictivos para apoyar a la patrulla que está en esa zona, bueno, pues, se buscarán y es como dicen, podrán hacerse estos drones, que utilizarán para reconocimiento y levantamiento de informaciones de inteligencia en lugares donde ocurran los hechos delictivos o donde se requiera desplegar operaciones policiales mediante las cuales se podría visualizar a personas en callejones y azoteas y otras partes, así como colaborar en el desenvolvimiento táctico de la institución. El empeño del presidente Luis Abinader, porque esta es la segunda vez que va a la Policía Nacional en asuntos que tienen que ver con esta modernidad. El presidente ha puesto su empeño en mejorar esta institución y la sociedad se beneficia porque lo que queremos es una policía moderna, lo que queremos es una policía con el equipamiento necesario para enfrentar a los delincuentes, para que puedan tener esos delitos de raterías, que las policías también puedan tener un pronto servicio o que los ciudadanos que puedan ser. Y miren, hay otra cosa. En estos momentos, la policía lleva un proceso de adesentamiento de esa institución. que empieza con los oficiales, luego continuarán con los mandos medios y al final concluirá con los mandos bajos, o sea, los alistados, y los nuevos agentes policiales tendrán que llenar el... ¿Cómo que se dice el detectar si han cometido delitos? Pero el poli... ¿Cómo se llama? Porque eso no lo ha anunciado la policía de manera oficial, pero sí yo tengo la información. La prueba no balística, sino la prueba de si usted habla mentira o está diciendo la verdad. ¿El detector de mentiras? El detector de mentiras. Si usted le pregunta si cometió actos de corrupción, si ha cometido hurto, si usted ha manipulado mal o ha actuado mal en la policía, pero encima de eso, si usted ha recibido sobornos, que son a los que están ahora, porque es una especie de usted demostrar si usted está diciendo la verdad. Si personas que hayan cometido actos y que tengan, aunque tengan mucho tiempo la policía, yo supongo que esas personas serían drásticamente sancionadas o sacadas de la policía. Bien por Alberto Ten y bien por el presidente Luis Abinader. O sea, que el detector de mentiras tú tienes que aprobar que te sometan. Sí. Y segundo, no es una cosa que si te meten en el detector de base, tú eres culpable. Pero si a usted... Son cruces. Si a usted le dicen, mire, le vamos a poner un detector de mentiras y usted dice, no, yo no quiero eso. Entonces, usted tiene dudas. No, no necesariamente. Puede hacerlo porque no confía que el resultado, porque no deja de ser un resultado subjetivo el que va a ocurrir ahí. Pero fíjate, yo quiero decir lo siguiente. Creo que todo el esfuerzo que se haga por la lucha contra la delincuencia es válido en este caso. Creo además que la estrategia de seguridad del país tiene que ser una planificación perfecta. No puede haber improviso. Y la tecnología creo que es un aliado sumamente importante en estos tiempos para controlar. Lo es para la mayoría de las ciudades organizadas del mundo. que se tiene, digamos, un uso útil de la tecnología para poder controlar. Ayer, incluso la ciudad de Dajabón vivió una tarde bastante dramática enterrando el hijo del diputado Zapata, que lo asesinaron aquí justamente en un atraco. Y bueno, esos casos salen a los primeros planos porque terminan con una tragedia de sangre. En muchos casos, o aparecen en las redes, o muchos no se conocen, pero sigue siendo un problema, un desafío enorme del país, del gobierno, para controlar. Se dice que el país tiene alrededor del 80% del territorio nacional bajo cámaras. Es decir, lo tiene bajo el sistema de cámaras. Y de hecho, el asesinato último de la doctora Conel, con él, con él, se logró justamente captar a través de la ruta que registraron las cámaras del 911. Yo no sé, yo creo que ha habido un problema con las cámaras del 911 y la utilidad inmediata de muchas de esas imágenes que se recogen en la mayoría de los puntos del país, sobre todo del Gran Santo Domingo, que ya están bajo cámara. Y yo creo que, aparte de los drones, que deben ser usados en puntos, en sitios puntuales, específicos, las cámaras son una vigilancia permanente. He insistido mucho en que la mayoría de las empresas y las viviendas importantes de esta ciudad tienen cámaras. Y yo creo que uno de los esfuerzos debe ser que esas imágenes o se usen o se incorporen dentro de los vigilantes. Yo creo que todo el que tenga cámaras en los diferentes sectores que son particulares debe tener una conexión con lo de la Policía Nacional. Pero eso hay que hacerlo. Laura, bienvenida. En realidad, la responsabilidad de tener más cámaras es de las autoridades. Porque los circuitos cerrados y las cámaras privadas, si bien están ahí a la disposición, en caso de que haya algún tipo de delito, donde sencillamente hay que ir y tener algún tipo de acceso sin mayores dificultades a esas imágenes, pues la verdad es que en muchos casos también van recogiendo espacios mucho más íntimos. No todas necesariamente apuntan solo a la calle, sino que también apuntan en muchas ocasiones a espacios privados. Y por lo tanto, entonces, los terceros no se van a sentir cómodos y eso de forma automática se va transfiriendo a las autoridades. Pero el ejercicio de tener cámaras ha demostrado ser útil y no parecería haber mucho interés de seguir en la práctica de incrementar la presencia de las cámaras en la ciudad. Si no me equivoco, es el 9-1-1 que está coordinando ese tema y el 9-1-1 ha estado en medio de un proceso de cambios en los cuales ha habido muchas críticas, donde ha habido una caída en el servicio. Y bueno, tampoco se ha escuchado nada de la posibilidad de que se incrementen la cantidad de cámaras. Definitivamente debería ser una opción que las actuales autoridades deberían incrementar porque han sido claves en la determinación de muchísimos delitos y evidentemente mientras haya una mayor presencia de cámaras en la ciudad, sin mayor complejidad, cámaras, que si tienen identificación facial, que si no la tienen, que si esto, que si eso, cámaras, que es lo que busca algún tipo de solución. Me gusta aconsejarle a algunos amigos que van a Londres. A veces tú casamente ves a un policía y le digo pero no se te ocurra hacerte pipí en la calle. Sí. Te ven. Y alguien te está mirando. O comete un delito. La ciudad está controlada bajo cámaras y en ciudades importantes donde se controla la delincuencia, las cámaras son efectivísimas. Pero está también el C5I, así se llama, ¿verdad? El Ministerio de Defensa, que también tiene registrado una buena parte del territorio nacional por ahí. Entonces, todos esos recursos que tenemos, a veces dispersos, ¿verdad? Tenemos que integrarlo para que tenga una utilidad múltiple porque te sirve para la seguridad, te sirve para mejorar los servicios de la gente, te sirve para asistir de manera rápida a situaciones de incendio, de todo, es decir, porque tú ves el movimiento de la ciudad y puede entonces en una buena comunicación movilizar las áreas de servicio hacia allá. Pero, insisto en que el tema seguridad es un tema que no espera, no tiene espera y tiene que ser una cosa sistemática que tú lo tengas para evitar las improvisaciones, para evitar la violación de protocolos, para evitar que haya deficiencias e ineficacias. Y todo lo que contribuye incluso esas cámaras sirven para ayudar a vigilar los propios organismos, la eficacia de los propios organismos. Correcto. Así es. En el caso de la sociedad es que está más deseosa de que tengamos una policía avanzada, modernizada y que con estas herramientas tecnológicas y la unidad de táctica de drones contribuya precisamente a que tengamos una policía completamente diferente, con una capacidad de acción en contra del delito más rápida y esto hay que saludar. Además, en esa percepción muy sentada en la realidad dominicana, la verdad que todos los públicos siempre se entiende que dura poco. Aquí, cuando hablábamos de los drones ahorita fuera del aire, la pregunta de los muchachos me ha dicho cosas, ¿cuánto durarán los drones? Bueno, yo te voy a te voy a citar a José Ricardo Traveras, exdirector de migración que conversamos en una ocasión, a propósito de que en la frontera en una ocasión se tenían muchos drones, supuestamente para temas de vigilancia, y él me contaba en una ocasión que esos drones todos terminaban en el cocotico de las matas de Palmeri de Cocos que había en la zona de la frontera, estrellados ahí arriba. Miren, y tampoco estamos hablando de una unidad de un alcance tan significativo, estamos hablando de 18 unidades de drones, que si lo tomamos en la dimensión del territorio dominicano y en la cantidad de operativos que se supone que hace la Policía Nacional diariamente en el país tampoco es significativo, pero bueno, vamos. Lo peor es nada. Bueno, digamos que son mecanismos... Yo no lo veo con demasiado entusiasmo. Digamos que son mecanismos de ayuda a sitios puntuales, a cosas puntuales, pero evidentemente que está esto muy lejos de generar la expectativa de que esta es la solución del problema de la delincuencia. Y sobre todo que el tema de la reforma policial es un tema y yo he insistido mucho en eso a través de los años, que no es un problema de tecnología, es un problema inicialmente humano y hasta que la policía no se resuelva el componente humano, todo lo otro termina deteriorándose y la experiencia del país en ese tema es esa. Se compran equipos, se compran cámaras, se compran alcoholímetros, se compran Harley, se compran lo que sea, pero mientras la policía como institución no tenga transformaciones importantes, todas esas tecnologías pasan por ahí, duran un tiempo, se deterioran y después se acaban porque no hay una gestión de la Policía Nacional que garantice que ese tipo de equipos que son delicados en este caso más que en los demás puedan realmente preservarse en las condiciones que tienen que estar. Que no podía volar el de... Los drones son aparatos sensibles, que con cualquier tipo de maltrato o de uso poco adecuado se dañan. Porque además son cámaras porque la gente no vaya a pensar que tampoco son cosas... Yo veo con mucho entusiasmo esta acción del gobierno porque lo que queremos es que se inicien y por algo hay que iniciar. Iniciamos con 18 pero después luego serán 36 y que se integre mucho más y que la policía con ese asentamiento que está llevando a través del detector de mentiras con todo su personal y con el personal que se inicie a los fines de que pudieran tener en la Policía Nacional jóvenes, estudiantes, jóvenes que tengan el interés de servicio para la comunidad no una persona que lo que quiere tener es una pistola en el cinto y que con esta tecnología yo creo que se avanza no a pasos agigantados como quisiéramos pero por lo menos es un paso se empieza gateando luego caminando y después corremos a mí me llama poderosamente la atención que dentro de lo que el presidente de la república y como fueron tantos temas esto quizás quedó un poquito de lado pero se supone que tenemos un proceso de reforma policial corriendo y se supone que es un proceso importante y como parte de ese proceso de reforma policial apenas se ha anunciado este tema de los drones el tema del incremento de la educación que era algo que se había dicho en diversas ocasiones ya y el tema de las denuncias virtuales creo que es que se llaman lo cual parece ser tímido respecto a un proceso de reforma policial donde hay una agenda que se supone que es muy ambiciosa donde hay decenas de recomendaciones de una comisión y bueno aquí el problema por ejemplo de las denuncias no es que los ciudadanos no tengan donde hacerlo no es si son virtuales o no de hecho desde el punto de vista jurídico habrá que ver cómo funcionan estas denuncias virtuales porque al fin y al cabo lo que necesita el ciudadano no es denuncias anónimas lo que necesita el ciudadano es que cuando ponga sus denuncias haya respuestas con relación a esas denuncias y aquí los problemas en este país no es falta de donde poner la denuncia porque aquí hay un destacamento en todas partes las condiciones de esos destacamentos son otras historias pero de que hay destacamentos los hay los hay cerca en cada punto del país hay un destacamento cuál es el problema de las denuncias o que los ciudadanos van ponen sus denuncias y se mueren ahí no y si no el policía te dice que no es ahí o el asunto se queda en el aire te mandan a otro sitio o si no tienen que ir a un calvario a nivel judicial donde el asunto tampoco prospera nunca entonces tú me pregúntame denuncias virtuales habrá casos muy específicos donde el ciudadano quizá tenga cierta aprehensión pero en la inmensa mayoría de los casos el ciudadano no pone la denuncia porque siente que el sistema no le va a dar una respuesta la señora que atracan en una esquina no va a ir por una denuncia porque siente que va a ir a perder su tiempo después que ya perdió su cartera entonces eso va mucho más allá de la tecnología eso va a la eficiencia de la institución en dar respuesta muy bien pero yo creo parece hay una reforma pero yo creo hay que iniciar yo creo que aquí hay lo siguiente el presidente ayer dentro de la cosa que se anunciaron fue una app para hacer esas denuncias virtuales pero yo tengo entendido porque eso lo habían anunciado a la policía que se tenía esa denuncia virtual no sé si si la app alguien se comió la otra app y pusieron otra pero eso hace mucho esta no es la primera vez que eso se anuncia ahora vamos a decir lo siguiente la virtualidad te da una realidad importante y es que de cualquier sitio tú puedes hacer una denuncia sin ni siquiera moverte de tu casa perfecto y tiene eso una magnífica contribución para elevar la eficacia ahora vengo y conecto contigo bien si yo desde mi casa hago una denuncia y digo alguna situación específica es posible que me pregunten que haya un esquema para que el ciudadano sepa lo que tiene que aportar a la policía para que la policía pueda ubicar esa denuncia que me imagino que eso debe estar como preestablecido verdad y si si usted quiere identificarse puede poner su nombre su teléfono donde yo lo puedo contactar decir referir el hecho a lo que usted se refiere decir si conoce las personas involucradas en el hecho que se yo datos básicos para que la policía pueda actuar muy bien yo lo hice desde aquí donde estoy ahora porque a lo mejor vi algo de camino bueno se supone que una vez esto se reciba en esa unidad receptora de la policía entonces la policía acciona en base a esos datos que me ha pedido yo le he suministrado mediante comunicación de decirle a su unidad acérquese a tal sitio corri a esto vaya a ver acá y que la población tenga un asunto la lucha contra la delincuencia aparte de ser preventiva para que sea efectiva tiene que ser eficaz eficiente reacción y mediante porque opera mucho como persuasión es decir y la gente sabe que hay una acción inmediata mira aquí hay un serio problema con con un tema que a veces solo sale a la opinión pública cuando una mujer acaba de baratar con la boca rota la cotilla rota o muerta o lo regular muerta que es la violencia de género hombres golpeando a mujeres entonces eso si tú recibes esa acción lo lógico es que esos hombres salgan a ser perseguidos de una vez yo no sé si te han visto una señora ahí que están los vecinos hay dos cosas que vi yo creo que ese D. Wade golpeó a la mujer entonces tienes unos vecinos que le dicen ve a la policía le dicen ellos la conversación entonces ella dice que le da vergüenza dice la señora salir pero con la boca rota y ella misma le dice a otra vecina pero mira eso fue ayer que él me hizo entonces se levanta ella con una parte de la blusa y le enseña un brazo amor atado oiga este país que vive en esas indiferencias porque somos indiferentes la mayoría de esos hombres terminan matando a esas mujeres correcto la mayoría uno de los últimos crímenes más horrendos lo cometió uno de Santiago una orden de alejamiento porque le dan la orden de alejamiento y creen que un papelito va a servir como como grillete del del criminal se levantó a las cinco de la mañana que llegó para la casa la mató delante de sus hijos entonces esas son cosas esos son escenarios que se paran pero además hay que dar muestra de que estamos firmes con eso porque también hay muchos locos que se ponen en control cuando saben que la cosa es en serio lo que pasa es y esta última es una que está ahí ella misma ella misma en redes sociales oye llamando a que den informaciones y se presenta ella en persona y se presenta entonces con la imagen en el hospital con la boca rota la cosa no hombre esto es un esto es un problema que se para pero no estamos haciendo lo suficiente entonces toda esta cosa bien todo bien pero necesitamos un poco más que eso porque el país tiene una situación de violencia y de inseguridad tremenda que se siente por todas partes entonces lo merecemos los ciudadanos que vivimos aquí y lo merece el hecho de que este país es un país turístico tenemos que dar seguridad a los ciudadanos que vienen aquí que vienen aquí y yo te digo a mi me atracaron un muchacho ahí una familia de Tailandia que vino a jugar el niño corriendo con su hermanita chiquita jugando tipo lo agarró y le terminó dando un maquinazo que pasa hombre ahí en el parque de ley entonces no yo creo que las cosas estos procedimientos estas cosas merecen otro tipo de controles mucho más eficaces para que no estemos perdiendo el tiempo tenemos en los últimos 20 años tenemos dos gobiernos o por lo menos dos presidentes como primero Leónel Fernández que hizo acciones de reformas policiales y que avanzó algo pero no pudo hacer lo suficiente Danilo Medina que también y trató de hacer una reforma se avanzó en algo pero no se hizo nada el presidente Luis Abinader que inicia también acciones y que nosotros entendemos que con las cámaras del 911 que se amplíe que la puso Danilo por eso que se amplió o sea mejoraron no ha mejorado bueno el 911 tiene quejas importantes de que no ha mejorado no no ha mejorado pero le estoy diciendo que cada uno de esos gobiernos hicieron algunos aplicaron algunos puntos en esa materia este el gobierno del presidente Abinader tiene intenciones de hacerlo ya hay una comisión un comisionado de reformas que han hecho alguna sugerencia que se han implementado estos drones que se han implementado la app o la app que se han o sea hay que buscar la forma de modernizarlo y llegar a feliz término porque nosotros el interés es que al final tengamos una policía super eficiente que se controle la delincuencia que se controle los crímenes en los diferentes barrios ese es el interés y yo creo que a eso hay que apostar y por eso que con este inicio no es suficiente pero por lo menos eso es un buen inicio yo te voy a poner un ejemplo pero un ejemplo breve antes de irnos a la pausa porque es que el problema es que muchas veces se apuesta este tipo de medidas para querer crear una impresión de modernidad en las instituciones que no es real nosotros tenemos una contradicción importante en las estadísticas de los homicidios lo que dijo el presidente que lo pusieron a decir porque fueron los datos que le pasaron y lo que reporta la ONU una diferencia importantísima en la llevada de las estadísticas de la cantidad de homicidios en el país entonces son fallos del sistema que son demasiado importantes y que no se resuelven teniendo una aplicación esas aplicaciones incluso en muchísimos casos en lo que se convierte en un tema de imagen ¿por qué? porque para poner una denuncia tú tienes que bajar una aplicación y tenerla en tu celular tú sabes la dificultad de bajar una aplicación instalarla registrarte para entonces poner una denuncia a veces es más fácil ir al destacamento te va a dar un acta esa denuncia virtual porque el único valor de poner una denuncia desde el punto de vista jurídico es si te entregan una copia del acta te da copia hay muchísimas preguntas en torno a eso mi opinión es que dos años después y ya con más de un año de inicio de lo que se supone que es el intento de reformar la policía estos son avances tímidos todavía y ojalá ojalá haya cuando empezó a hablarse aquí de la reforma de la policía el país el 2020 fue un fue completamente combate contra el COVID-19 más nada estamos en la curvita final del 2021 porque se inició a mitad del 2021 porque se inició a hablar de esto y ya se pasó la mitad del 22 hace un año pero déjenme decir una cosa y voy a violar el asunto el asunto miren señor esto no se trata de gobierno ni el gobierno se puede coger este asunto para él porque es un tema del gobierno el que lo esté atendiendo de la sociedad hoy es lo que le voy a decir el gobierno este país firmó un pacto por la educación en el 2000 ¿cuánto? en el 12 o en el 10 que se yo yo fui incluso veedor de ese pacto lo firmé y sacó en ese pacto están todas las acciones sobre el sistema educativo nacional todos los gobiernos que han pasado han violado ese pacto no han cumplido la mayoría de los puntos de ese pacto solo cumplimos el 4% lo único que se ha convertido es un 4% y lo que se ha convertido es un botín la crisis de la abundancia entonces el gobierno después de dos años su propio nuevo ministro el escenario que presenta es una cosa dramática entonces tú dices no importa lo que pase o lo que no haga si usted no cumple un proceso de un protocolo una serie de acciones usted no va a tener resultados duraderos y en materia de seguridad no hay que inventar mucho eso está inventando se conoce que por cierto en educación ayer educa veo aquí en el periódico hoy decía educa Darwin Caravaggio director ejecutivo de la acción definió calificó de positiva la gestión del ex ministro Roberto Fulcar pero eso es una opinión como quiera bueno pero educa es una institución privada es una institución privada y fue una de las instituciones que criticó que criticó en principio muy bien la gestión pero criticó amargamente y fue la punta de lanza y fue la punta de lanza de cuando aquí no se querían abrir las aulas ni es educa ni soy yo ni eres tú ni es ella que dice si la educación o sea el país tiene que tener un balance de sus resultados como usted tiene en sus propias actividades si usted tiene una actividad una empresa usted tiene usted tiene un informe tiene una auditoría que le dice a usted realmente si usted está progresando o no está progresando lo otro es que yo diga lo que yo quisiera que usted oiga pero en la realidad eso no se refleja en la realidad entonces la gente te la va a cobrar como quiera no es posible que tú tengas un país con un estado de inseguridad como el que hemos tenido ¿por qué? porque eso va creciendo cada vez eso va creciendo va creciendo llega un punto en que tú no encuentras solución yo quisiera que ustedes oigan lo que dice el ministro de defensa de Guatemala en un video anda por ahí lo que él dice sobre el tema y ustedes saben que el problema de las maras en Guatemala y Centroamérica pero y lo que ha hecho el presidente salvadoreño que ha estado arribando a Kirchner con esto pero bueno pero lo que quiero decir es el gobierno le tiene que prestar atención me parece muy bien todo esto que hace pero todas esas son minucias cositas para generar ambiente hay una serie de recomendaciones ahí de la comisión que si no se ejecutan con la plenitud que tienen que hacerse no vamos para ninguna parte y de la comisión que la comisión de la comisión de la comisión que se ejecutan Gracias.